Puedo deslizar a la oscuridad, puedo hasta eclipsar las luces Con solo mirar, dice, ya entendé, miente Porque en el fondo este misterio Solo sea esta estrella Quizás mañana alguien viaje para otro país No podremos despedir Dame amor hasta mañana Hasta que te quieras ir Siempre puedes olvidar Puedo aterrizar sin luces Puedo aterrizar en la oscuridad Puedo hasta abrazar las cruces Es solo amor Dices Atención 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 Unas vueltas por ahí A mirar Te cerco Te cerco Que te quieras ir Siempre puedes olvidar Atención 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 Atención